Un empresario de la industria restaurantea, Rodrigo Ruiz de Teresa, fue quien vendió al gobierno de Enrique Peña Nieto el programa de espionaje Pegasus en 32 millones de dólares. Lo más sobresaliente del vendedor es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le aplicó privilegios en impuestos. En efecto, a Ruiz de Teresa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le condonó pagos y se hizo de la vista gorda ante la falsificación de ganancias reportadas.